Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez y hoy les voy a exponer sobre Félix Holder. El objetivo general de esta presentación es dar a conocer más sobre la vida de este matemático y los objetivos específicos es por medio, expresar por medio de esta presentación la vida del matemático, enseñar los aportes a la ciencia y dar a conocer datos interesantes del matemático. Félix Holder. Félix nació el 8 de noviembre de 1868 en Alemania, lo que ahora es Rock and Poland y murió el 26 de enero de 1942 en Bonn, Alemania. Su padre, Luis Holder, un mercader de textiles, y su madre, Heidtitz, ambos judíos. Félix, nació en un seno de una familia rica, lo que tuvo una fuerte influencia en su vida y su carrera, puesto que nunca tuvo necesidad de trabajar para mantenerse económicamente. Su familia se mudaron a Bersaul, a Lius, donde creció, sus intereses matemáticos fueron la música, la literatura y las matemáticas. Él, en realidad, quería ser compositor, pero sus padres lo presionaron para que no lo hiciera. Lo lograron y él decidió estudiar matemáticas en la universidad. Datos de interés de Félix, él publicó obras filosóficas y literarias, la primera de estas fue en 1897, en la segunda, en 1898, la cual se trataba de una crítica a la metafísica basada en la confrontación de Hausdor contra la idea del eterno retorno de Nietzsche. En 1942 fue citado para presentarse en un campo de concentración. Él, después de meditarlo con su esposa y con su cuñada, decidieron dejar eso en manos de amigos cercanos y sus últimas voluntades. El propio Hausdor dejó un buen recaudo de sus trabajos sobre las matemáticas. El momento fatal llegó cuando, el 26 de enero de 1942, los tres se suicidaron juntos, tomando una sobredosis de tranquilizantes. Decidieron suicidarse por las constantes persecuciones que tenían los nazis hacia él. Acá está su línea del tiempo, está su fecha de nacimiento, sus dos obras y su fecha de muerte. Los aportes a la ciencia, él realizó diversos estudios sobre el álgebra, el análisis, la topología y la teoría de conjuntos y estableció la teoría de los espacios topológicos y métricos. La conclusión de esta presentación es que Félix fue muy importante para la topología y para el álgebra. También realizó muchos estudios, establecí una teoría. Entonces Félix fue muy importante para el álgebra y las matemáticas. La bibliografía es... Y gracias por su atención.